Hola, soy Maestro Dani. Hoy vamos a platicar sobre los TOTS que ustedes recibieron en su primer caja de bienvenida y la taller que va junto con los TOTS por los padres con niños cero a adolescente. Si estaban preguntando cómo usar los TOTS, es bien fácil. La primera cosa que puedes hacer es no más hablar con tu niño que dice. Es el color amarillo y el color amarillo es feliz. Rojo es enojado. Negro es asustado. Y rosita es amor. Estas son las primeras cosas que como no más es una manera de empezar con este taller. Este taller es por ahorita en línea. La próxima que viene va a ser el 7 de junio a las 6 de la tarde. Si gustan hacerlo pueden ir a registrar al número 541 993 67 35 o por correo electrónico puedes ir a peña piensa que es peña 32111 arroba gmail.com y esta taller con ella va a ser en español. La la taller es dos horas, pero durante las dos horas vas a poder de practicar. Durante la taller van a practicar sobre emociones y como puedes ayudar a tu niño o niña o niños a identificar sus emociones y como puedes usar maneras buenas para resolvarlos. también la cosa que va como después del taller ustedes pueden recibir el kit de y adentro va a ser la bolsa va a tener estos dos panfletos que tienen que son en español y inglés. Estos son para niños 0 a 3 años y 4 a 7 7 años, pero si ocupan para los adolescentes también puedes preguntar y también tienen. Va a ser este para que puedes poner colgar en tu refrigerador y tiene todos los diferentes sentimientos que se enfocan. Hay esta libreta que tiene también es en español y también está en inglés. Ojalá que ustedes van a gustar de registrar por el taller. Como te dije, la primera que va a ser va a ser el 7 de julio de 2021. Estas son todas las cosas que van a recibir después del taller. Ojalá que ustedes van a tomar el tiempo de aprender cómo puedes ayudar a tus niños con las emociones y resolver los problemas emocionales. Gracias. 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 Gracias.